Despero por Kate DiCamillo Capítulo 36 Lo que llevaba Pinky Y mientras el ratón dormía, Roscuro puso en práctica su terrible plan. ¿Te gustaría escuchar, lector, cómo se desarrolló todo? Esta historia no es muy agradable. Hay violencia y crueldad, pero los relatos que no son tan agradables también tienen cierto valor. O eso creo. Las cosas como bien sabes, después de haber vivido en este mundo lo suficiente como para haber deducido una o dos cosas por ti mismo, no siempre son dulces y claras. Escucha. Así es como sucedió. En primer lugar, la rata acabó, de una vez por todas, el trabajo que había comenzado hacia tanto tiempo. Mordisqueó la cuerda de Gregorio hasta cortarla, de tal forma que el carcelero se perdió en el laberinto de las mazmorras. A última hora de la noche, cuando el castillo estaba oscuro, la sirvienta Pinky subió las escaleras hacia la habitación de la princesa. Llevaba una vela en la mano, y en los bolsillos de su delantal había dos objetos de mal aguirio. En el bolsillo derecho, oculta por si encontraba con alguien en las escaleras, había una rata con una cuchara sobre la cabeza y una capa alrededor de los hombros. En el bolsillo izquierdo, había un cuchillo de cocina, el mismo cuchillo que Pinky Pampurrias había usado para cortar la cola de cierto ratoncito. Estas eran las cosas, pues que Pinky llevaba cuando subía a las escaleras, una rata, un cuchillo y una vela. ¡Carambolas! gritó Pinky. ¡Está oscuro, verdad! Sí, sí, susurró oscuro desde el bolsillo. Bastante oscuro, querida. Cuando sea princesa, comenzó Pinky. ¡Chist! dijo Roscuro. ¿No te importaría guardarte para ti tus gloriosos planes? ¿Y podrías sugerirte, además, que bajes la voz hasta un susurro? Después de todo, estamos en una misión secreta. ¿Acaso no sabes susurrar, querida mía? ¡Claro que sí! gritó Pinky. ¡Entonces, por favor! dijo Roscuro. ¡Pone en práctica inmediatamente ese conocimiento! ¡Carambolas! susurró Pinky. ¡De acuerdo! ¡Gracias! replicó Roscuro. ¿Ves necesario que repasemos nuestro plan de acción? ¡Lo tengo todo aquí! ¡Aquí! ¡Aquí dentro! susurró Pinky. Y se golpeó la cien con un dedo. ¡Eso me tranquiliza! dijo Roscuro. ¡Pero quizá, querida mía, convendría repasarlo una otra vez. Una vez más, para estar seguros. ¡Bien! dijo Pinky. ¡Vamos a la habitación de la princesa, que estará durmiendo y roncando y resoplando! ¡Y la despertaré y le mostraré el cuchillo y le diré! ¡Si no quieres sufrir daño, princesa, debes venir conmigo! ¡Exactamente! dijo Roscuro. ¡Así recibirá su merecido! Pinky no tenía ni idea, por supuesto, de lo que significaba la frase. Pero le gustaba como sonaba, y la repitió una y otra vez hasta que Roscuro dijo. ¿Y luego? ¡Y luego! continuó Pinky. ¡Le diré que salga de su cama de princesa y que venga conmigo para hacer un pequeño viaje! ¡Ja! dijo Roscuro. ¡Un pequeño viaje! ¡Está muy bien! ¡Ja, ja! ¡Me gusta el eufemismo subyacente! ¡Un pequeño viaje! ¡Claro que va a ser un pequeño viaje! ¡Por supuesto que lo será! ¡Y luego! ¡Y luego! dijo Pinky. ¡Que estaba llegando a su parte! ¡Perdón! ¡Y luego! dijo Pinky. ¡Que estaba llegando a su parte favorita del plan! ¡La llevaremos a las profundas mazmorras! ¡Y le daremos algunas largas lecciones! ¡Sobre cómo ser una sirvienta! ¡Y cómo! ¡Y cuando haya estudiado suficientemente! ¡Cambiaremos papeles! ¡Yo seré princesa! ¡Y ella sirvienta! ¡Carambulas! ¡Carambulas! ¡Princesa con Pinky! ¡Princesa con Pinky! ¡Pero Pinky Pampurrias! ¡Como ya te dije antes! ¡No era la más inteligente de las criaturas! ¡Y además lector! ¡Quería convertirse en princesa desesperadamente! ¡Lo deseaba! ¡Carambulas! ¡Como lo deseaba! Y debido a este terrible deseo, fue capaz de creer en el plan de Roscuro con todas las fibras de su corazón. El plan de la rata era, en cierto modo, mucho más sencillo y terrible. Pretendía llevarse a la princesa a la parte más profunda y oscura de las mazmorras. Pretendía que Pinky encadenara de pies y manos a Guisante y pretendía mantener a la relumbrante, deslumbrante y risueña princesa allí en la oscuridad. Para siempre.